Es la primera, muy temprano en el partido, la primera amarilla para el jugador Jorlin Cordero y poniendo la autoridad desde el vamos, la señorita Correa. Vemos allí en la banda, si el codazo arriba sobre el rostro de Notar Roberto y allí lo pintan de amarillo a Cordero, jugador de la norma, de la regla que ha sido titular ya en varias oportunidades del Monagas. Se juegan hoy dos de los últimos tres campeones del país. Monagas campeón del año 2017. Se mete el maestría con el cruce Sandro, Notar Roberto rechaza el número 14, el balón queda picando, no lo aprovecha el equipo rojo. Finalmente la defensa adelantándose Igor Brondani, el brasileño que está con el número 3 por la parte central, acompañado por David Álvarez al lado izquierdo que es colombiano. Vemos allí, vamos a ver el golpe, codazo clarísimo, o sea, se entiende completamente de la pelota Cordero y bien amonestado. Se va a cobrar por el maestrico el tiro libre. Cordero busca colocación en el semicírculo, allí se juntan todos, va la pelota muy baja, dirigida fácilmente para que rechace el zurdo defensa del equipo del Monagas. Juegan con Suárez, metida la pelota hacia el centro, pifia en el rechazo, el mediocampo trata de aprovechar esa contingencia, Franklin González al número 18, mueve el balón más atrás ahora para Oscar González. Hay tres González, este es Romero, Ismael, lateral derecho con el número 30, la tiene César González, el maestrico, pelota que llega dando un trompicón y finalmente se apodera de la esférica el arquero Baker Velázquez. Tiene libertad total lo maestrico para manejar los filos del Monagas, abandonó en la mitad del partido anterior el duelo ante el equipo de Zamora, vuelve hoy la titularidad maestrico, porque tuvo problemas físicos en el partido ante Zamora y tuvo que en el entretiempo abandonar el mismo, la imagen de Sandro Nocta Roberto y ahora la de Anderson Contreras. Un equipo más hecho y estructurado como los Rojos del Ávila, el Caracas Fútbol Club, enfrentando a un Monagas que trata de armar, de compaginar a sus jóvenes elementos con los que ya también son más entendidos en la materia, fuerte la colisión, moviendo los brazos como Aspa finalmente defendía, pero así protegía el balón Jorlen Romero hasta que la señora Calderas indica que hay una falta. Vean cómo mueve los brazos ahí, defendiéndose de lo que le están dando. Y uno de los dos quiere permitir libertades desde el vamos, ambos quieren manejar la pelota. Hay fuerte la disputa en el sector medio, remate zurdazo directo al arco empalmado con violencia y bien atajado finalmente por Baker, atento de sobrepique, vino ese empalme de pelota Francisco. Gran remate al arco de allí hoy, de uno de los volantes, Oscar González, jugando un poquito más adelante. No lo colocó como lateral hoy el técnico Ferreira, así que jugará como volante, bien pegado a las rayas, Oscar González. Ahí lo vemos pidiendo el balón, ya lo tiene Oscar en terreno contrario, se repliega un poquito. Oscar le robaron la pelota por la banda derecha, generándose carga inmediatamente para los Rojos del Ávila. Se insinúa con peligro, el cabezazo defensivo, baja todo el sistema de medio campo para apoyar a la defensa hasta que organiza por el otro lado el castillo. Balón que viene por la parte central, Anderson Contreras, el juvenil, ve pasar esa pelota, no llega Sandro. Ha quedado un hombre sentido del Caracas, ya se recupera, atacan tres, defienden dos. Hay peligro, pero muy ancha, le entrega por la banda derecha al costado del área. Va a levantar el centro, viene la pelota impulsada por Franklin, se arrojan dos, buscando defensa y atacante, buscando conectar la pelota que se pierde. En el tiro de esquina y la primera llegada para el Monagas. Buena llegada, roban el medio Monagas y llegando por el medio, luego abren a la banda y terminan pues el envío a media altura para Maestrico. Ambos equipos cuando toman la pelota terminen en el área rival. Vamos camino a los seis minutos. Leonardo Flores en esa toma, pelota a media altura, puede haber remate directo a la apuesta, le robaron la pelota, le robó el balón, Robert Hernández, el capitán rojo que organiza la salida. Ahora Robert, por la izquierda, Robert, viene la devolución, hay peligro con esta intervención de Contreras, el juvenil le entregó mal esa pelota, Contreras presionando a Cordero hasta que le comete la infracción. Buena esa salida que organizó Anderson Contreras, el juvenil, para ceder a Robert Hernández y por la izquierda se gestó esta carga de los rojos del Ávila. Se juega con un ritmo muy alto, no, vértigo es lo que hay, de ir y vuelta a los primeros minutos del partido, algo no habitual, es una verdadera rareza que haya tanto ritmo en el arranque. Y apenas tenemos seis minutos de comenzado, el partido cero tiene Caracas, cero Monagas, hoy la Guaira. No tuvo piedad con Academia Portocabello, tres a cero, venó la Guaira al equipo de Carlitos Maldonado. Así es, tres por cero, el marcador muy largo, ese pase abierto casi en el mismo banderín del córner, trataba de llevarse esa pelota, Jorlen con Cordero, lo despojaron de la esférica, ese partido lo narró el compañero Irving Klong Pérez y Tomás Muñoz en los comentarios. Siete minutos de este segundo cotejo del día que presenta Tevez y la Liga Futveport TV, precisamente, siete minutos les decía y el marcador está cero a cero. Dos variantes, tiene Monagas, hoy la vuelta a la titularidad del Bras, pero Igor Bruny, el único que vio la tarjeta roja en el partido inaugural, hoy vuelve la titularidad, uno de los caudillos del equipo de Monagas, para darle solvencia desde atrás al equipo de Maturín. Y para mañana lunes, atento con nuestras promociones de los juegos, para mañana lunes por Tevez, que sonríe contigo en alianza con la Liga Futve, numeral Liga Futveport TV, ocho minutos, se empezó raudo el partido, ataques de lado y lado, hay más sobriedad en esta subida ahora, parecía falta, cobran efectivamente la falta sobre el capitán Robert Hernández y se genera una situación de premio. Y no dudó a ningún momento allí en mi calderas para señalar la falta de Romero, el lateral, sobre Robert Hernández. Está eléctrico Robert Hernández, te digo, tomando el protagonismo desde el vamos. Aquí la imagen de Roa, arquero titular, desde el carril del campeonato para Monagas. Ah, allí varios jugadores del Caracas detrás de la pelota. Debe ser Robert Hernández, el hombre que termine de ejecutar. También Leonardo Flores, se retira ahora, Leonardo quedó, Hernández, si no está Roberto y Anderson Contreras. Anderson Contreras y Hernández. Robert, directo al arco, en el palo, remata y gol. Golazo de Celi, gol del Caracas. Robert Hernández cobra el tiro libre, estrella la pelota en el paral derecho, ligeramente manoteado por el arquero y el rebote. Lo agarra Celi y sin marcación toda la defensa se quedó dormida y tres hombres, cuatro, se perfilaban de los rojos para el rebote. No dudo, remate de primera, como buen goleador, como buen atacante. Celi atento allí y termina rematando de primera. Todo el crédito para Robert Hernández. Es verdad que el gol es para Richard Celi, pero te digo, primero recibe la falta Robert Hernández. Y luego, un tiro libre muy bien ejecutado por el futbolista Robert Hernández, que ha llegado para tener el protagonismo desde el vamos. Muy bueno el tanto conseguido por la atención que prestaron los rojos para concretar ese rebote. Y muy mal por la defensa que se quedó estática, Francisco. Quedaron atornillados allí la mayoría de los zagueros de Monagas. A los diez minutos ya hay ventaja. Vamos a ver cómo puede levantar en Monagas. Dos derrotas y arranca abajo a un temprano ahora. Ya hay ventaja a los diez minutos, Francisco. Para el Caracas, uno a cero. Caracas hoy con varios de los jugadores que son titulares en el equipo. Rivero, Sey, Hernández. Es decir, no se ha guardado mayor cosa el técnico de Caracas, San Vicente. Suárez que mueve. Balón dividido. Queda allí picando. Entre tres. Trataba de dominar esa pelota. Se rodeó de adversarios. Le cometieron la infracción a Suárez, Carlos Suárez. Ex jugador de Caracas. Con el número diecisiete. Muy atentada en mi carcalderas para dirigir cerca de la jugada. Y con el ritmo de los primeros minutos lo ha obligado a estar muy atenta. Salió la defensa por intermedio de Álvarez. Otra vez se la entregan a Álvarez. Repliega un poquito hacia Brondani. El dos y el tres. La salida por la izquierda a Sandro. Hay falta. Aquí vemos el tiro libre. Si quizás se digrega algo la barrera. Y muy atento Richard Selys. Para rematar de primera. Y convertir su primer gol del campeonato. Algo de papá. Así fue la expresión para celebrar su tanto. Y va a flores. Hay muchos roces, Manu, te digo. En los primeros minutos del partido. Ambos equipos quieren recuperar la pelota muy rápido. Y terminan generalmente cometiendo faltas. Vamos a ver lo de qué está hecho el Monagas. Porque ya perdió los dos primeros partidos. Y arranca abajo muy temprano ahora. Ante uno de los grandes candidatos al título. Anderson. Anderson Contreras. Juvenil. Del Caracas para cobrar el tiro. Nos acercamos a los trece minutos. A Contreras. Creo que lo veremos por muy poco tiempo en el país. Tiene buenos desplazamientos. Muy técnico. Con panorama de juego, Francisco. Cerebral. Una buena pegada. Y a pesar de la juventud. Ya tiene una noción muy clara. De lo que tiene que hacer en el terreno de juego. Pase profundo en el área. Un regalo. Finalmente hacia las manos de Jorge Roa. Caracas además ataca con una buena cantidad de elementos. Acumulando mucha gente en el campo de rival. Vamos a ver que le puede aportar a Brondoni. Este número tres que traslada la pelota. Porque es un mariscal del campo. Y creo que Monagas lo necesitó en el partido anterior. Donde no pudo jugar por la tarjeta roja. Entregó Álvarez a Brondoni. Mandó a terreno contrario. Queda picando el balón en la parte medular del escuadra monaguense. La respuesta es inmediata. Se escapa Celis por la izquierda. Busca en el soprepique llevarse a su marcador. Se recupera este Suárez. Perdió el control. Cordero otra vez maneja a Celis. El balón bien entrega por la zurda. Va el centro tratando de descontar. Perfecta la marcación que hizo, que ejerció en ese momento Brondoni. Ya vimos el liderazgo de Brondoni. Además va a la raya y termina cortando la jugada del Caracas. Caracas es una máquina en los primeros minutos. Se genera una nueva oportunidad con el tiro de esquina. Tevez y la Liga Fútbol B presenta Fútbol Nacional. Torneo Normalización Temporada 2020. El Caracas, el capitán a media altura. Mandó esa esférica. Rechaza y la recupera Hernández. La maneja para el Caracas. Los rojos empiezan a jugar más sueltos. Con mayor seguridad. El toque hacia atrás. Ya tenía Celis. ¿Qué pitó la señora Calderas? Algo en el área allí. Fuera de esa posesión de la pelota. Sí, fuera de la jugada. Señor, no faltaba Calderas. Muy atenta la árbitra del partido hoy. Yendis. Ataca Yendis. El lateral zurdo espera la devolución. Prefieren meter el balón al área. Solito perdió. No puede reclamar absolutamente nada. Oye, le dieron allí. Duro cuando recibía al atacante del Caracas. Llegó presuroso Carlos Suárez. Lo golpeó por atrás. La señora Calderas no cobró nada. La respuesta de Monagas. El corte en el medio. Sector a acción individual. Trata de irse González. Franklin tira al arco. Abierto el disparo final. Pero por si las moscas ante el disparo de Franklin González se zambula. Claramente. Ahí está. Esa fue la falta. Muchísimas gracias, señor director. Muchísimas gracias. Sobre Brondoni. Creo que Brondoni, ¿verdad? Va llevando al rival. Le va gritando. Le va diciendo cosas. Y bueno, cayó en la trampa Alexis Blanco. Me parece que se salvó de la amarilla. Se salvó de la tarjeta amarilla. Como tú lo dices, amplía el comentario. Francisco, a estas alturas ya 16 minutos. Caracas no le da la pelota. No se la prestaba ni porque le da a Monagas. Manda Caracas. Caracas juega además en campo rival. 16 minutos el comentario de Francisco de Andrade para Tevez. En alianza con la Liga Futve. Así con nuestra etiqueta estamos en contacto con ustedes. Númeral Liga Futve por Tevez. Por ahora el rojo igual en primer lugar. La vanguardia. Nada más y nada menos que con el deportivo Táchira. Hasta este momento el ataque de Monagas. Quizá con menos experiencia. Tratando de rearmarse y presentar lo mejor de su galera. Bien allí Yendis, ¿verdad? Para tratar de rearmar ideas en Monagas. De reacomodarse. Bien Yendis. Mejor parado está, no hay duda, el equipo Rojos del Ávila del Caracas. No se desarma su línea, tiene mayor control del balón aunado al control del marcador. Caracas salió a arrollar desde el vamos. Algo que uno pretende que el avenotinto cuando juega de local tiene que ejecutar. Algo que ha sido una deuda del avenotinto. Que no arrolla cuando juega de local desde el vamos. La guaira le metió tres tantos a Academia Puerto Cabello. 18 minutos, vuelve Caracas Suárez que cortaba. Ahí falta, le están dando bastante leña al capitán Robert Hernández. Sí, hay una marca, lo tiene jamás, no es individual, pero ahí está el duelo entre Blanco y David Álvarez. David Álvarez, colombiano, que hace dupla de Zagueros con Brondani. Así que dos foráneos tiene allí como Zagueros Monagas, Álvarez y Brondani. Se cumplen los 18 minutos, bien metida la pelota al área, sacó Suárez. Interviene en el sector medio para medio tranquilizar con la cabeza. Pero no hay un contacto definitivo por parte de Rivero que se había adelantado. El pelotazo largo por la parte central. Y así llega Sandro finalmente para rechazar con todo. Nota Roberto. Sandro. Cordero. Celosamente. Así ataca el Caracas, vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis atacan. Sí, la mayoría allí en el lado rival de Monagas. ¿De qué vemos a Robert Hernández hoy? Juega por la derecha, por el medio, por la izquierda. Partido redondo de Robert Hernández. Completamente desviado. Sí, está Pisa, tiene libertad Flores, incluso nadie los diga para transitar. Robert Hernández. Caracas además obliga al rival que se tenga que replegar muy rápido por los jugadores que tiene para desequilibrar. Robert Hernández, Anderson Contreras, Leonardo Flores, Celis. Tanto talento que acumula Caracas de mitad de campo para arriba. Salió en falso Rivero, balón aéreo, otra vez por lo alto. Corre Álvarez para apoderarse de esa esférica. El colombiano Álvarez disputando celosamente el balón con el juvenil Contreras que ha quedado lastimado en uno de sus tobillos. Este es Álvarez, el colombiano. Monagas quiere marcar territorio. No va a permitir que le sigan dominando el partido, pintando la cara literalmente. Eso es lo que ha ocurrido en casi 20 minutos de partido. A los 20 minutos manda Caracas en el campo, manda en el marcador. Tiene completamente el dominio del partido Caracas, tiene el control del duelo. A media altura, cabezazo defensivo, se pierde esa pelota. El nuevo tiro de esquina para los rojos del Ávila que mandan en el marcador. Caracas 1, Monagas 0. Caracas, además, todavía no termina de permitir goles. Todavía tiene la valla completamente inmunculada. Robert Hernández, te digo, llamado a ser protagonista en el torneo y a ser uno de los jugadores más importantes. Desde la izquierda y con pierna derecha para cobrar. Robert, ceñido el disparo, cabezazo. No llegó a tiempo Alexis Blanco. No llegó por el segundo. Se lleva las manos a la cabeza. Estuvo a punto de conectarle al balón. Observen. Preparada. Fíjate que llega Contreras allí cerca del banderín. Arrastra a un par de rivales. Peina en el primer palo. Y una jugada muy bien elaborada por parte de Caracas que no terminó en gol. Suárez. Cordero, bien mató la pelota. Muy elegante, muy fino. Mejor la entrega. Ahí triangulan. Parte central. Ataca en cinco. Ahora para Monagas. Busca templar esa pelota. Pero mal el rechazo. Ahora tiro al arco. Cañonazo. Violento. Ese disparo final de González Franklin. Ayuda el vío. Es en el saque lateral. Mejor Caracas. El partido maestrico González. Muy motivado hoy. Pero muy sueltos están los jugadores del Caracas. No hay una marcación hombre a hombre definida. Mira todo ese espacio que tiene para maniobrar. Tienen volumen y juegan de memoria. Claro. En momentos. Mira todo el espacio que tiene ese jugador para poder atacar. Tirado atrás el Monagas. Caracas también lo obliga. Flores, el que avanza, les decía, el número 21 muy suelto en la cancha. Ya entregó a su capitán Robert. Mueven el balón por la banda derecha. Allí sube Caciani y Valtillo dando botes extraños. Esa esférica y se pierde por la raya final. Francisco a todo esto. 22 minutos y Caracas vence a Monagas. Ya ni ganas ganas con la autoridad. Te lo digo. Tiene una idea. Caracas que la está ejecutando muy bien. Con los intérpretes. Ejecutando de forma diligente. Cada una de las jugadas que el partido demanda. Rivero. Caciani. Es el moreno número 30 que juega por la derecha. Es juvenil. Se jugó el día miércoles por la Copa Sudamericana como titular antes. Va toda gama. Ocío. Brilló en ese duelo. Otra vez para Caciani. Manda el pelotazo. Tres hombres quedan en la línea final. Lo que se observa en esta toma panorámica. Suárez se estira. Largo. Bastante largo. Veamos a la carga. Si tiene algún sentido. Ya hay cinco hombres. Pero se acomoda todo el sistema rojo en el área. Manda Rivero. Ese balón al tiro de esquina. Abriendo juegos por las bandas. Cara preocupado. Tiene Ferreira. El timonel de Monagas. Vamos a recordar. Bueno. El trabajo en el Caracas. Varios años. Allí. Haciendo la mano derecha de Seferinó. La Seferinó en tome. Pero no fue campeón. Cuando Seferinó logró la estrella en el año 2010. Cordero está en el área. Estrella. Esa esférica en Flores. El rebote lo controla Cordero. Otra vez para la carga Monagas. Con la zurda. Tratando de irse al ataque con todo. El Yendis. El centro. Sacó ahora el defensa Ocío. Recupera el medio campo. Romero. Ismael. Abre juego por la banda izquierda. Se acomoda por ese mismo sector. Buscando Suárez. Sin reda. No hay resolución. Para atacar. Tienen que replegar la esférica constantemente. Se cierra bien Caracas además. Se cierra muy bien el rojo. Se cierra. Es verdad Francisco. El maestrico. Tratando de agradar. De jugar. Con todo ese talento que posee. El maestrico González. Cordero. Cordero. Veamos quien lo marca. Le quitaron limpiamente el balón por la parte central. Apoyador en esa salida. Contreras. Celis. Ahí espera el capitán. Lo traban y le cometen falta. Ha sido blanco. De cuatro infracciones ya el capitán Robert. Es la orden que hay desde el banco. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Hay que detenerlo. Lindamente. O cometiendo la falta. Entonces. Si ve por allí. William Villanilla. Desde San Cristóbal. Están esperando el duelo del viernes. Entre el deportivo Táchira y el Caracas. Que era en vivo por todo eso obviamente. Veinticinco minutos. Conforma a su barrera. ¿Crees que le pegue desde allí Robert? Parece algo lejos. Y le va a pegar Robert. Con pierna derecha. Buscando el palo. ¡Se arroja! El arrequero. Y sobre el ángulo superior izquierdo. Mande esa pelota. Al tiro de esquina. Y eso que parecía lejos. ¿Qué momento? ¿Qué momento de Robert Hernández? Cuando estás en tu momento. Casi convierte un gol. De otro nivel. Mira cómo cae el balón. Es con... Muy atento a Roba. Va a ser el gol del torneo. En mis tiempos le decían eso. A eso. Hoja seca. Y lo impuso Didi. Qué pegada tiene Robert Hernández. Valdir Pereira. Didi. Experto en esos tiros libres de hoja seca. Cordero. Se ha ido por la banda izquierda. Suárez le acompaña. Travado. El número 17. Albo. Hay falta. Sobre Monagas. Monagas. Ahí hay otra amarilla. Esta vez. Para el jugador de Caracas. Ahí está para Diego Castillo. Que jugó también como titular el día miércoles. Ahí vemos la pegada notable. Como todo. Uno de los mejores cobradores del país. Hoy contamos con la producción allá en el estadio de la Carolina. En el estadio Agustín Tobar. De Oscar Carrillo. Y aquí en Caracas en los controles. Margarita Madriz. Un par de oportunidades. Ángel Cárdenas también en la producción. Dirigido por Paulino Morán. Francisco de Andrade en los comentarios. Nanú relata este juego. El primero. Con victoria de la Guaira. 3 a 0. Sobre Academia Puerto Cabello. Llegó en la voz de Irving Clon Pérez. Y los comentarios de Tomás Muñoz. Cobra el maestrico. Muy corto sobre la barrera. Queda picando ese balón. Complementa el rechazo. Había una falta ya sancionada. Inmediatamente por la señora Calderas. En buena medida. El Monagas ha entendido que tiene que ir para adelante. Que tiene que adelantar el bloque. No esperar tanto atrás. Cerca del área a Caracas. Juárez Gunkalves. Juárez Gunkalves. Para las salidas. Claridad, idea. Fluidez. Sí, sí, sí. Peso. Volumen. Individualidades. Buen momento. Monaga se ha defendido. Responde con lo que tiene. Son los argumentos por ahora que posee. El torneo es corto. Ojalá y le alcance para recuperar y armonizar sus líneas. Y pueda presentar un mejor espectáculo. Contreras va en el balón. Álvarez que aparecía para rechazar el número dos. Defensa central del colombiano. La esférica cae en el sector medio. Ahí esperan la llegada del número 29. Andrés Romero. Traslada por el otro sector. Hacia precisamente Ismael. También es Romero. Pierde rápidamente el balón el equipo blanco del Monagas. Trataba de filtrar esa esférica. No llega a tiempo finalmente los rojos de Ávila para concretar esta nueva subida. Intervención fuerte pero limpia. Otra vez la salida. Aquí déjala. No hay ley de la ventaja. Eso es inventado. Simplemente la apreciación del árbitro para que continúe con el balón. El capitán lo despojan con un rechazo largo. No sale la pelota. Y es Monagas. Veamos. Ha quedado sentido el jugador del Caracas. Y ese es Castillo. Diego. Se recuperó por sus propios medios. Trabajo ha tenido Calderas en media hora. Porque el duelo es el primer minuto de ir y vuelta. Aquí vemos una buena entrada clarísima. De casa. Vamos a verla. Yo no vi nada allí. Sin embargo dio tiro libre. A favor de Monagas. Pero entraba por detrás. 30 minutos Francisco. 30 minutos señoras y señores. Nuestra etiqueta numeral Liga Fútbol por TV. Mañana hay fútbol. El martes también. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días. Llevando fútbol a nivel nacional. Tarjeta amarilla para Yendis. El número 13. Este es Álvarez. Buen central tiene el Monagas. Con este colombiano Álvarez. Muy metido hacia atrás. Suárez desde allí. Trata de organizar. Moviendo el balón para el maestrico. Se suman más hombres ahora en esa carga. Yendis con el número 13. Y Óscar González con el 19. Aparecen en acción. Entra Andrés Romero al 29. Lo traban. Le desvían el control de la pelota. Cobra el mismo el saque lateral. Nadie que llegue por el semicírculo del área. Muy lejos. Está Cordero. Sobrepica el balón Cordero. Un regalo. Un regalo para Baker Velázquez. Que no ha tenido mayor trabajo. Por ahora todavía no termina de empatear al arco Monagas. El cenúa. Pero no genera ninguna oportunidad de gol. Monagas. Hablamos de Caracas de mitad de campo para arriba cuando ataca. Pero cuando Caracas pierde la pelota. Se repliegan muy bien, muy rápido. Y ocupan todos los espacios. Y le cortan la mayoría de líneas de pase a Monagas. Partido redondo de Caracas. Apenas a media hora. Con más oportunidades de gol. Ha podido ampliar lo que es un escueto resultado hasta el momento. Celis, Celis. Buen cambio de Celis para Blanco. Va el tiro de Blanco. Sigue el peligro dentro del área. Pelota dividida. Piernas arriba. Y no come cuento la señora Calderas para decretar que hay una falta ofensiva de Contreras. Caracas juega rápido. Y no juega a uno o dos toques. Juega una velocidad muy distinta a Monagas. Muy rápido lo de Caracas para atacar. Cordero, el juvenil, alimenta al mediocampista y organizador de las salidas, Suárez. Invitando a este también para que se proyecte el lateral. Veamos qué sucede. A la expectativa queda González. Más atrás a Suárez nuevamente. Se abre Ismael Romero con el número 30 por la derecha. El ataque viene con Oscar González. El 19 va al centro. Largo y pasado. No llega a tiempo Cordero. Cuidado, no te duermas allí. Celis. Sandro. Adelante. Se queda blanco. Perdió Alexis. Le robaron la pelota a Camarón que se duerme. También pierde el balón. 33 minutos. ¿A dónde llega el 9? Habla bien. Lo engranado de Caracas. Lo bien que tratan de recuperar la pelota. Solidaridad. Jugando, te digo, en un nivel Caracas súper latido. Juega sin exigirse Caracas. No digo que relajado, pero sí muy comedido. Por momentos. No se divierte Caracas. Por momentos. Están sueltos. Un equipo que se nota hoy aceptado. Muy buen trabajo realizado en 33 minutos para el juvenil Anderson Contreras. Él y Flores juegan muy libres en la parte medular, al igual que Diego Castillo. A ellos los apoya constantemente Robert Hernández, con más peso y con mayor experiencia. Hay nueva falta y nueva tarjeta amarilla. ¿Es para el capitán? Para el capitán, Robert Hernández. Una individual. Luego termina perdiendo la pelota con unos fuertes. Abajo la falta. Lo pisa. Yo creo que no era para Amarilla. Me parece que va de la... Ambos van a la disputa del balón abajo. Ahora en la etiqueta, numeral Liga de Fútbol por TV. Se escribe desde Arauri. Jesús Bolívar. Uno de los grandes seguidores del portuguesa. También entrenador de fútbol sala. Y el productor de la liga, atento también, Ernesto Peña. Un abrazo, hermano. Romero. Para el saque de manos. Número, Liga de Fútbol por TV. Yo, Ander Daniel, desde Acarigua. Mandas, Luyos, que también esperando el partido de portuguesa mañana. Qué orden, qué mando tiene Emícar Calderas. Se comunica con nosotros Rodrigo Malagón Forero desde Puerto Ordaz. Siguiendo la liga. Un abrazo para él, Rodrigo. Igual para Ricardo Cabrera. Gran periodista. Gran periodista. Trabajamos juntos en un diario deportivo. Ricardo Cabrera. Manuel Todea. Atención, 35 minutos. Ataca Monagas. Pelota en lo alto. Segura la defensa en el juego aéreo. El balón llegó a los predios de Yendis. Va otra vez al área. Arriba. Ganaba en esa jugada el brasileño Brondani. Pero sobre el madero horizontal se va la esférica. Nos acercamos a la recta final del partido. Caracas ha mandado y apenas tiene un tanto. Y lo manda con autoridad y lo gana bien Caracas. Brondani, el salario número 3 que acaba de ir al área y terminó con golpes de cabeza de rematar. Te digo, es el jugolista que es el entrenador dentro del partido. Y en buena medida ha tratado de levantar el ánimo, de cambiar la dinámica de sus compañeros. Táchira sumó nueve. Nueve unidades. Ha ganado nueve puntos el deportivo Táchira. Y Caracas dispuesto también a ganar este partido ante Monagas. Tratando este último Monagas de rehabilitarse. Y de tener mejor presencia en el grupo, en este torneo Normalización 2020. Que ajusta, que presenta, que produce la Liga Fútbol. Y lo hace Portevesque, sonríe contigo. Y su señal abierta para todo el territorio nacional. Fútbol venezolano en acción. Bien, Ismael Romero, metido a esa esférica por la... Libremente Andrés Romero. El 29, la pisa, engancha, toca bien al borde del área. Se desmarca el maestrico, tropieza la pelota. Mira cómo llevó los brazos hacia atrás para evitar el contacto con las manos y los brazos. El central, Ocio. Y ese balón se va al tiro de esquina. Le ha ganado la titularidad a Villanueva, allí jugando al lado de Rivero. Le ha ganado. Ocio ha jugado también algunos momentos como lateral. El maestrico para cobrar el tiro de esquina. Hay cinco hombres blancos en el área. Otra vez el rechazo, mandando esa esférica al tiro de esquina. Se ha replegado completamente blanco. Alexis. En un rol, te digo, blanco, que lo cumple a cabalidad. Cassiani para defender al palo izquierdo. El balón que sobra a todo el mundo. Álvarez queda fuera de acción. Ya se había invalidado todo. Hay una falta que favorece. La falta no. El tiro que va a favorecer el tiro libre al Caracas. 38 minutos. Ha dominado ampliamente. Y ese dominio amplio no se refleja en el marcador. Apenas un tanto, quiero decir. Ha dominado como para intentar anotar por segunda y hasta por tercera vez. Monagas, ahora ya no pierde la pelota tan rápida. Ha igualado, por lo menos el de la tenencia del balón, ha igualado en algo el partido. Exigida la entrega de Yendis. La pierde Suárez. No tenía mayor opción. Atacan cinco rojos. El... ...completo ante Cordero. Lo apoya a Sandro. El balón a Flores. Más atrás la entrega de Flores. La recibe en pared corta. Sandro no se desmarca. Se queda muy pegado. Deja que intervenga el contrario para que le puntee el balón Franklin González. Y al tener Caracas, tantos futbolistas cerebrales desequilibrantes, obliga a Monagas que se tiene que replegar muy, muy rápido. El saque de manos. Hay mano. Sí, en el rebote le golpeó en la mano, luego en la cara. Viene a marcar un gol en la última jornada. Alexis Blanco ante Gran Valencia. Muy atentada, te digo. Ah, señorita Calderas. Juárez en cada vez. Cuarenta minutos. Cuidado con esa jugada de Cordero. Va al centro. Cuidado, cuidado. Salta bien. Baker y descuelga esa pelota. Llegaba templadito el balón al área de los rojos de la vida. Robert. Sandro. Buen cambio. Largo. Flores. Que va por la pelota. Primero el defensa. Allí queda el esférico para Monagas. A Cordero lo marcan. Desde atrás le cometen infracción al número 26. Cordero. Daniel Liendo a través de la etiqueta al Liga Fútbol Esporte B. Dice, hoy Cracas le convierte cuatro a Monagas. Dice él, Daniel. ¿Qué le convierte? ¿Qué? Le convierte cuatro goles. ¿Cuatro? Daniel Liendo. Daniel Liendo. El saque de manos, saque lateral. Cálmate, Suárez. Suárez ha cometido una gran cantidad de faltas. Está seguramente algo frustrado por el rendimiento del equipo. Trata siempre de ganar el duelo, pero ha cometido una gran cantidad de faltas. Allí la palabra entre San Vicente y Mauricio Lázaro, su mano derecha en el Caracas. Gana en Caracas. Domina, tiene claridad, pero siempre hay algo de inconformidad, ¿no? Del técnico de Caracas. Al ir por esa pelota quedó lastimado en el codo, el defensa, en el codo del brazo derecho, el defensa de Monagas. Brondani. Brondani. Ismael Romero. Cordero, que no llega primero el defensa, Sandro. Y rechazó a un costado, a lateral, Notarroberto, Sandro. Solvente de Notarroberto para defender, para atacar, para tapar la banda. No, no ha sido hoy tanto en ataque como en otras oportunidades. Perfectamente abierto para Cassiani, va a templar el centro, se acomoda para la pierna zurda, va el balón, libre está el capitán Robert Mata. Dentro de la área, cañonazo. Y responde Roa a la cita. Todo bien, lo que la jugada demandaba, pedía, lo ejecutó bien Robert Hernández. Ahí controla y le pega luego de primera. Una vez que se acomoda, hizo muy bien la maniobra Robert Hernández. Y el cambio, todo por la parte central, la habilitación para Cassiani, proyectado el lateral como delantero de punta derecha, y cambió hacia el otro lado del área, donde aparecía su capitán Robert, que empalmó, pero fue conjurada esa intervención por el portero Roa. Flores, juega libre el número 21, Castillo aparece recostado, muy cerca de él, ya abandona el círculo central Castillo, el balón lo trasladan por otra parte para Alexis Blanco, domina y juega a placer los rojos del Ávila. Ahí rotan arriba, ¿no? Blanco, ahí a los blancos y Robert Hernández. 43 minutos, señoras y señores, los rojos del Ávila están dominando el partido, dominando el marcador, situándose en la punta compartida con el Táchira. Va al centro, cabezazo, allí está el rechazo, la tiene nota Roberto, ya la juega Sandro, no hay nadie en la parte central, muy lejos quedaba Alexis Blanco para alcanzar ese balón. Primero Brondani. No sé si tiene que ver el tema de que el técnico de Caracas anda algo preocupado, es que Monagas, cada vez que ataca, generalmente termina en el área de Caracas, o en el borde de la misma, es decir, no hay quien pueda cortar en el medio, Caracas generalmente no tiene filtros para tratar de cortar los avances de Monagas. 44 minutos, tal vez termine el partido, los 45 exactos, muy poca paralización de juego. Se repiega todo Caracas, allí fíjate cómo tapa la banda Robert Hernández. Es que tampoco hay sorpresa en el ataque de Monagas. No hay quien pique además con sorpresa, no hay movilidad dinámica. Tínido, endeble o frágil. Poco además ha agreditado su estandarte, su figura, Maestrico González. Empezó bien y tirado por el lado izquierdo, y poco a poco. Lo ha aislado, me parece, del partido. Pero su clase puede aparecer en el momento menos pensado. Sin duda. Ya se cumplen los 45 minutos. González para meter el Maestrico, el balón al área. Tiempo cumplido, 45 minutos. Uno más. Un minuto de adición a esta etapa inicial del juego de la noche entre Caracas y Monagas. Uno para el Caracas. Mantiene la senda victoriosa a los rojos de la Vila. Ha perdido Monagas o no la ha perdido, no ha tenido precisión con la pelota. Ya de poca dinámica de movilidad. Y va a ser complicado que los espacios en profundidad parezcan. Además tiene un rival muy bien posicionado atrás. Sólido lo de Caracas, te digo, en todas las líneas. Última oportunidad. Se va la primera parte del partido. Será este ataque con Cordero, con pierna zurda. Suárez, parecía adelantado el Maestrico. Adelantado, posición adelantada. Y creo que esto es todo en el compromiso. En la primera parte salía, uy, evidentemente en posición adelantada. Debe ser todo para el primer periodo. Antes de ir al receso, con la venia de Paulino Morán. Quiero hacerse llegar mis sentidas palabras. Por la trágica desaparición de un compañero de muchos años. Cuando la Liga Especial de Baloncesto. El señor Baloncesto, el padre del baloncesto en Venezuela. Leonardo Rodríguez. En más sentido, pésame un dolor muy grande. El que en este momento me embarga. Hacemos una pausa, Paulino. Señoras y señores, con el debido respeto. Nos vamos al control central. Ya vuelve Liga Futve Temporada 2020. Vamos a retirar el volante de primera línea, Diego Castillo. Y entra Luis González. Luis González de muy buen partido en Río de Janeiro. Contra Vasco da Gama. Luis González. Así que se va a ubicar allí, precisamente al lado de Anderson Contreras. Que le están dando algunos tics, algunas indicaciones. Cómo moverse, cómo tratar de salirnos, de proponer Luis González. Son dos equipos que además no tienen la pelota a mayor tiempo. No, son equipos que atacan, son muy verticales ambos. Sobre todo el Caracas. Caracas no es un equipo que elabore tanto. No necesita tener tanto la pelota para llegar al área rival. Allí mueve el Monagas y narra Nano Díaz. A los nueve minutos la ventaja del Caracas con tanto de celis. Dominio. Monaguense, Monagas Sport Club. Que pasó a un costado, es esférica. Algo pasó, quedó lastimado. Anuncian el cambio. Ya notificado por el Francisco. Y la salida para el Caracas. Tres para La Guaira. Cero para Academia Puerto Cabello. El primer compromiso que lleva Tevez, o que llevó Tevez, en esta jornada dominical. Suérez. Cordero la ve pasar. Busca la pared larga, pero muy cantada y perfilada la acción. Oxío no tuvo problemas en la parte central. Se le queda un poquitico a Celis el balón. Lo recupera. Atacan cuatro. Está mal parada y adelantada. La defensa va al tiro al arco. Oh, atento. Ahora, para controlar ese balón Roa. Bueno, bienvenido, ¿no? Tratando de tomar el protagonismo. El jugador que acaba de entrar del lado de Caracas. Luis. Luis González. Con brillos. Con abrimiento. Remata el arco. También tratando de asombrar el protagonismo. Monagas. Tiene que tratar de ser ancho. Para ser profundo. Bien, juguemos por las bandas. Oscar González. Francisco se enfrenta a la marcación de Cassiani. Muy sobrio Cassiani para marcar, ¿eh? Es una roca para defender Cassiani. Muy bien. Muy sólido. Y tiene buena vuelta. Sí. Realmente es una herramienta de Caracas para atacar por la banda derecha. Se mandó un parqueazo de Cassiani en Río de Janeiro. Me agrada la manera de marcar y la sobriedad para emplearse de Luis Cassiani. Se cobra el tiro de esquina. Pelota al área chica. Celis. Disputa con Cordero. Triunfa el de Moragas. El de Brasil ha adelantado. El central número tres. Brondani. González, ahora Luis, el que acaba de ingresar. El número treinta y cinco se le entregó a Alexis Blanco. Tiene el cambio abierto para Robert, que ahora se tira por el lado izquierdo, derecho de su ataque. Cassiani sigue el dominio, la tenencia de la pelota. La claridad que tiene para transitar de derecha hasta la izquierda, trasladando el balón Osío. Juega sin alarmarse. Rivero. Se prepara un cambio. Es el número veintiocho. En Monagas. Se prepara una modificación. Sería la primera del partido para la escuadra monaguense. Cordero no se anima a tirar con la zurda. No es zurdo propiamente. Va su disparo completamente desviado al minuto cuarenta y nueve. Es decir, cuatro del segundo periodo. Raro, ¿no? La variante era para ejecutarla en el entretiempo. Maestro es central. Se va a retirar allí. Sí, el número treinta de Monagas. Sisma de Romero. Y entra Héctor Maestre. Uno de los jugadores de la norma. Vamos a ver dónde se va a dictar. Porque Maestre jugó anteriormente como central. Sale Romero lateral. Vamos a ver dónde lo dicta Ferreira. A Maestre. Flores habilitaba al compañero González. Perdió el control de la pelota. Queda picando ese balón en la parte central. Ahora no, no. Tiene lógica hacer la variante al minuto cuatro del contendente. Era para ejecutarlo en el entretiempo. Hay peligro con esta carga. Entra Robert. Lo empujan. En reclaman falta. La señora Calderas dice que no pasa nada. Que se levante ya. Vuelve a trabar el jugador. Dime. Habla bien del equipo y habla bien de Robert Reynaldes. Que pierde la pelota dentro del área. Y se recupera. Se repliega rápido. Y tapa la salida de Monagas. Fíjate. Más allá de que reclamó. Pero va inmediatamente a tratar de recuperar la pelota. Habla de lo engranado del equipo. Lo chocaron por atrás. Lo sacaron de la jugada. 50 minutos. 50 minutos. Reiteración, vean. Se ve la jugada. Ahí. Pero creo que resbala Robert Hernández. Resbala allí cuando entra al área grande. Resbala no, hermano. Se lo llevaron con todo. Pero yo no veo falta, de verdad. Yo no veo falta allí. Es un contacto. O por allí, no sé. El maestrico. Juega para Cordero. Lleva Francisco dentro del área. Va a tirar al arco. Sale el balón. Pegadito al palo izquierdo. Cuando ya Becker se arrojaba para atajar. Remate al arco allí. Bien. Arrasante la pelota. La sorprendía aquí a Becker Velázquez. Por poco el remate de Cordero. No se creía por allí. Iris Bruseño. Que ya acosta de que bien por el técnico de Caracas. Que ha colocado la mayoría de los titulares. Para el duelo del día miércoles. Contra Vasco Dagama. Se ve muy bien Caracas con los titulares. La mayoría de ellos van a jugar el miércoles, nano. Sí. También nos envió un mensaje el seleccionador nacional de la selección su 17 de fútbol. Hola, Frederick Méndez. Robert. Ya va Francisco un momentico, hermano. Que hay ataque para los rojos del Ávila. Qué buena jugada la que acaba de hacer por la raya final. Perdía el control de la esférica al córner. ¿O no? No se molesta, Robert. La pequeña ya desde la primera parte. Yendi allí en el duelo. Esta vez lo ganó el lateral de Monagas. También Rova, Reinaldo de Silveira. Están dispuestos. Todos los gores y Caracas para el duelo contra Vasco. Dagama. Sí, todos están. Todos están ya disponibles. Me parece que... Sí, ya vuelve hasta Fereira. Que estuvo inhabilitado por dos duelos. Estaría disponible para el miércoles. Maestrico solicita la pelota. Se le estiran. Allí corre César González. Agita el banderín. Están reclamando. Allí tiene el asistente. Eh, Prince... Eh... ¿Estaba en posición? Mira, sí. Bastante adelantado. Entonces, muy bien, el asistente para indicarle a la señora Calderas. Jordalis González. Jordalis. Para indicarle que había posición adelantada a los 53 minutos 8 del segundo tiempo. Esto está a favor del Caracas. Caracas, haciendo el papel, hace sentir su protagonismo en cuanto a la presencia de sus jugadores en el marcador, que no es el fiel reflejo de lo que ha pasado en los 45 iniciales y de lo que está pasando en estos 9 del segundo periodo. Caracas, además, obliga al rival a que cuando maneja la pelota tenga... O sea, se llene de dudas. Caracas llena de dudas a Monagas. En el despliegue, Jerónimo Posada dice que el Caracas es más, pero cómo cuesta meter el segundo gol, lo le dice Jerónimo Posada. Romero. Recuerden la liga, numeral liga de fútbol por TV. González ahora para el Monagas. Se mete más adelante para esperar ese balón Franklin. Hay tres González, Cordero con la zurda. Bueno, el centro no alcanza a cabecear González y el balón lo sobra. Y hay saque de puerta para Baker. Jorlen Cordero, este volante, aquí lo vemos por la banda derecha, está generando la situación más importante del Monagas. Rece la lluvia, ahí en Barinas. Empieza a notarse, va a hacerse sentir más la lluvia. Y vamos a tener partido mañana. Empezó como una garúa. Sí. Y ahora ya se torna más fuerte. Y mañana tenemos dos partidos en Barinas, no, no. Barinas, tierra caliente, tierra hermosa y que hace 40 grados centígrados de temperatura, por Dios. Cordero. Ataca Monagas ahora, pero con lentitud. Sale a hacer una presión alta. Es muy flojo. La forma, floja la forma de atacar. Veamos ahora por intermedio de Yendis. Traslada a la parte central. Disparo de media distancia. Tropezado por un defensa rojo. Hemos elogido hoy al Caracas. No, yo probablemente lo único, quizá, que es la única más clave del Caracas, es que ha cortado muy poco, muy poco al rival en el medio. Y permite que Monagas llegue al área. Se cobra el tiro de esquina. Hubo falta en esa arremetida de Brondani. El arbitraje correcto. Muy correcto. Yo diría bueno, muy bueno. De Nicar Calderas. Yo lo resaltaba en otra transmisión, Francisco. Lo bueno que es apreciar a los talentos, a los juveniles, a los jugadores de la norma, como también lo beneficioso que resulta la presencia del arbitraje femenino en el plano profesional. Sí, hay varias, varias. La primera salida le indica a Cassiani que se vaya al ataque. Le tocó bien la pelota, picó algo tarde. Yendis llegó a la cobertura y con ello impide, pues, el contacto de Cassiani. De los mejores de Monagas, Tiendis, el lateral. Si bien en el recorrido, no permitiendo que le gane la espalda, ha sido de los mejores en Monagas. Nuestra etiqueta numeral, Liga Fútbol por TV, continúa con ustedes para interactuar, amigas y amigos. Caracas, hasta el momento, tiene nueve puntos, los mismos que el Táchira. Presiona en ese ataque Romero Andrés, el juvenil Andrés Romero, número veintinueve, genera un nuevo tiro de esquina. Y lo va a cobrar el maestrico. Que no me extrañaría que sea cambiado en esta... ...el rechazo, o sea, va la esférica en saque lateral para Monagas, que quiere, pero no puede. Va Monagas, va Monagas, adelante. Tiene que arriesgar más, eso lo pueden, en un momento determinado, ubicar en contrapié. O empatas, o te marcan el segundo, hay que arriesgarse. Tiene que haber amarilla para ambos, se dieron allí. Se están dando, y hace rato, Francisco. Romero, Andrés Romero, y el jugador de Caracas. Era Cordero. Yorlan Cordero, y era uno de los involucrados, vamos a saber quién estaba allí involucrado, del lado de Caracas. Richard Selys. Se dieron Cordero y Selys, y luego va a defender allí Andrés Romero. Va a defender al compañero. A su compañero, claro, porque es el juvenil de la regla. Es algo muy característico de los jugadores grandes, ¿no? Defender al juvenil. Correcto, el arbitraje de la señora Calderas. No se traduce en goles todavía, apenas uno. No hubo amarilla. No hubo. Apenas un tanto tiene Caracas. Ha podido ser más en el marcador, pero hasta el momento, el juego, el dominio, lo tiene Caracas. Caracas, se prepara un cambio. Atención con ese cambio. Ha bajado el ritmo. Suárez. El vértigo de la primera mitad no terminaba a aparecer en el complemento. Y que Caracas está más conservador también en el segundo. Sí, sí, ha regulado un poquito Caracas. ¿Sabe qué? No hay... Necesita que llegara fresco, no, el miércoles. Sí. El partido de la sudamericana. Y esto, juega más relajado, no hay una presión constante, que se diga una profundidad por parte del Monagas. ¿Y esto le da esa pausa o tranquilidad acá? Pero Caracas está dando una gran cantidad de tiros desde el China a Monagas. Va a entrar el futbolista con el número 14. Y se va Cordero. De Monagas, ya lo vamos a ver. Y se va Cordero golpeado. Fue de los mejores, me parece, pero además tuvo ese equilibrio. Partido en varias oportunidades a gol. Y entra Edgar Carrión. Otro juvenil de la norma. Carrión. Juvenil por juvenil. Edgar Carrión se cobra el tiro. Mía. En dos tiempos. No hay problema para Baker. El Caracas le está dando una buena cantidad de corners al rival. Y por allí pudiera Monagas hacer daño. Me parece que Caracas. Seguramente porque, bueno, hay una orden de regular. Es cierto lo que dice ese Francisco. Pero no se debe confiar del todo. Contreras, el juvenil. Cassiani sube. Con Suárez que lo traba. Hay falta. A Suárez no le sacaron tarjeta. No, todavía. No, todavía. Creí haberle visto porque ha estado involucrado en muchas jugadas. Llega tarde, ¿no? Es para María. Además, la falta de detrás. Ya llega muy tarde a la acción del juego. Ha sido también algo reiterativo el Mono. El Mono Suárez. Precisamente, ex jugador de Caracas. Suárez en el Caracas era contemporáneo con Romulo Otero. Se hablaba de que los dos no iban a ser figuras. Y, bueno, se quedó un poquito Suárez. Y terminó siendo una figura... Otero. Servido ese balón. La peinada. A ver, gol. Salió bien el arquero. Queda picando con los pies. Acaba de salvar su puerta. Y con ello, del segundo tanto del equipo de Caracas. Tira al arco. Se molesta. El arquero Roa. Recribina a sus compañeros. ¿Y si le sacaron la tarjeta? Sí, sí. Se quedó el arquero Roa. Caracas volvió a salvar a su puerta. Tarjeta para Carlos Suárez. Caracas toma control. Va a haber disparos de larga distancia. Completamente alto. Y afuera ese disparo de... Con... Con la lluvia vamos a ver ahora una gran cantidad de remates desde lejos. Desde fuera del área. Para tratar de... De... Y de... Imprimirle algo de dificultad al arquero. Por lo húmedo del balón. Entre Rivero y el arquero. Por poco le cuesta la igualada en el marcador al Caracas. Hay que estar... Francisco. Más el ingrediente de la lluvia, ¿no? Que terminó también de enredar allí a... Al central de Caracas y el arquero Velázquez. Falta de comunicación. Mucha confianza excesiva, diría yo. En vio largo. Era Rivero. Se le durmió la pelota. Y no le llegaba nunca a ver que era en el área. Muy atento el buen cancerbero de Caracas. Va a entrar Eduardo Ferreira. Segundo cambio en el Caracas Fútbol Club. Eduardo Ferreira. Hay gol en Valencia. Gana el equipo del Atlético por la mínima gol de... Cante, ¿verdad? Ajá. Y va a entrar Eduardo Ferreira. Eduardo Ferreira. Pero primero se tiene que retirar allí Casiani. Va Ferreira como lateral derecho. Y la salida de Alexis Blanco. Y la entrada de Saúl Guarirapa. Que viene a desmarcar el día viernes ante Eje de Maracay. Dos goles lleva ya Guarirapa. Tres variantes ejecutados del Caracas. Gana el Atlético por la mínima. Atrujianos en Valencia. Gol de Eder Farías. Entró Guarirapa. Guarirapa. Este es Ocio. Ocio con Rivero. 65 minutos y ha concedido un poquito del dominio el Caracas. Cuidado con el maestrico. Un ángulo perfecto como para mandarla hacia el ángulo superior derecho del pórtico de Baker. Atención. A los 65 minutos. El maestrico lo va a hacer directo al arco. Me ha cedido espacio Caracas a Monagas. Monagas ahora ubica el equipo más arriba. Más en el territorio de Caracas. Adelantado el bloque. El equipo de Ferreira. Muy callado Ferreira. Generalmente es un técnico muy... Muy hablador, ¿no? Que permanentemente pega gritos. Y hoy muy callado. Atención ahora dentro del área. No puede Romero el 29. Sale inmediatamente Caracas para ripostar. Medio sector. Pérdida de la pelota. La recupera Andrés Romero. Lo vemos en acción. El cambio viene para Oscar González. Más adelante para el maestrico. Trabado el maestrico. Pugna pelea por esa esférica. Triunfo. El balón parece no alcanzarlo. El compañero se recuesta. Sin embargo, por el lado derecho. Busca asesoramiento y compañía para templar el centro en esta jugada que se genera por la banda derecha. Suárez ahora en el verti. Se va a cambiar de pierna. Zurdazo al arco. No llegó a tiempo para conectarlo. Me parecía Oscar González. Cada vez Monagas avanza y va llegando con más seguridad. Oscar. Inmejorable oportunidad de Oscar allí. La pelota que rebota se desvía. Ya se desvió. Me parece que no le permitió llegar a la pelota al buen hoy volante por la banda de Oscar González. Peligrosamente Caracas ha cedido terreno, ha dado espacio para Moragas, que sin ser contundente, empleando esas tímides, ha llevado tres ocasiones consecutivas de gol. Tiene que ajustar Caracas. Arriba el balón dividido, balón aéreo, saca Osío el número cuatro, mandó a terreno contrario. Suárez para hacer un largo cambio hacia la banda izquierda para el maestrico. La cobertura se la dejan finalmente para el arquero Belker. Nos acercamos a los 70 minutos de juego. Sigue mandando en el marcador Caracas sobre Monagas. Táchira alcanzó los tres puntos, tres puntos más para llegar a nueve. Sí, líder del campeonato, ¿no? Y si termina Caracas de ganar, también estará igualado en la vanguardia del grupo B con el Táchira. Ataca Caracas ahora, señoras y señores, nuevamente la oportunidad que no prospera. Saúl Guarirapa quedó como el 9-9 de área del Caracas. Guarirapa. Balón en la parte central. Monagas, te digo, Granu, tiene poca capacidad para desnivelar. Es decir, le falta esa idea si se hace en los últimos metros de la cancha. Le cuesta la definición a Monagas. Así es. Francisco de Andrade en los comentarios. Guarirapa fue titular contra Zamora, ¿sabes? Sí, marcó el gol y luego marcó otro contraje de Maracay. Ataca Caracas, bien metida, pelota, pifia en el remate final, queda picando hacia el número 35, Luis González. Entonces, insiste el Caracas por el sector derecho, otra certera intervención. Rondani está molesto, tuvo que barrerse. Vean cómo regresa. Se barrió para impedir ese acoso por parte del número 35, González. Luis. Rondani trata de ordenar el equipo desde atrás, es el caudillo el que trata de darle quizá un poquito más de confianza a sus compañeros. Fereiro, la entrega muy corto. Tanu, yo te digo, la falta de acierto de Caracas en el gol, le pudiera terminar pasando la factura, queda todavía tiempo para que lo iguale Monagas. Cada vez juega más cerca al área de Caracas, el equipo de Maturín. Noel San Vicente ordena al equipo, y no es displicencia, es que ha perdido la manija por un momento del sector medio, y recalco, Caracas es más. Pero ha bajado un poquito el control, le regaló espacios en el sector medio a Monagas, y eso aprovecha precisamente este hombre que va a cobrar. ¿Qué es Suárez? Suárez, sí. Monagas legó al lado desde el manejo de la pelota, lo ha equilibrado. ¿Brontani? Es verdad que Monagas tiene el control de la pelota ahora, pero el control del partido lo tiene Caracas. Sí, sí. No hay duda. Dígame, doble tanda mañana, no tenemos doble tanda mañana. Juega Aragua, mañana juega Aragua G. de Maracay, y también juega Portuguesa y Metropolitanos. ¿Juega Aragua? Aragua contra G. de Maracay. Luego jugará Portuguesa y Metropolitanos. Esa es la jornada mañana del grupo B. Ha quedado, mire. ¡Epa, está partido! Cortado, sangrando. Grave también un jugador de Caracas. ¡Violentísimo! Grave, muy violento. Han quedado bastante cortados, sangrando. Veamos la reiteración. ¡Ah! No está Roberto. Y también el jugador de Monagas. Y allí van a atender a ambos futbolistas. En este choque. Maestre, ingresó hace un rato. Sí. Nada más. Y por el lado de Caracas ha quedado allí con Valenciante, sangrando. ¡No está Roberto! ¡No está Roberto! Aragua contra G. de Maracay a las cinco de la tarde. Y luego tendremos Metropolitanos contra Portuguesa. Ocho de la noche. Es la jornada del lunes dos de noviembre. Portevese y la liga Fusbe. Ernesto Peña, el productor de la liga, al canto para los juegos de mañana. Aragua contra G. de Maracay y Metropolitanos contra Portuguesa. El primero a las cinco y el otro a las ocho. ¡Portevese que sonríe contigo! ¡Oh! ¡72 minutos! No, no. Ayer hablaba de que hay varios jugadores, una buena cantidad de jugadores que arrancaron la temporada 2020 con sus equipos, pero que no han podido por diferentes razones, acuerdos de continuar en el torneo. Bueno, esos futbolistas no van a poder jugar con otro club hasta el año 2021. ¿Quieres continuar, maestre? Sí, sí. Ahí dice que no lo retiren, ¿no? Tampoco nota Roberto. A mí me parece que ninguno va a poder continuar en el partido. Recuerden que se tiene que parar completamente el sangrado para poder continuar. Juega uno con uno menos cada equipo. Tiro al arco con la zurda abriéndose con Treras por el lado derecho. Hay nuevo cambio. Sí, se retiró nota Roberto. Ya no va a poder continuar en el lateral de Caracas. Y ya ejecutó Caracas la cuarta variante. Se va nota Roberto. ¿Te parece que Junior Moreno entra por el Caracas? ¿Te parece que Junior Moreno entra por el Caracas? Guarirapa. Guarirapa. Es saguero. Ferreira. Peligro, peligro. Al centro. Saca la defensa. Entró Maldonado. Se va a colocar como dos. Pero al lado de Rivero. Y pasa a Lido Sido a jugar como lateral por la banda izquierda. Tremenda carrera, hermano. Para mostrar el amarillo a Rivero. La señorita Calderas. Otra amarilla para Caracas. Guarirapa aparecía en la pantalla. Le marcó un tanto al Zamora. Una observación. A Noel San Vicente. Se están calentando los ánimos, te digo. Hay roces. Y además el condimento de la lluvia también ayuda. Ahora Caracas bajó bastante el ritmo del partido para el segundo periodo. Esto lo aprovecha Andrés Romero. Se va el 29. Buen cambio para González. Ya la maneja el 19. Medio campo del Caracas. Lo que era su propiedad. Se ve invadida ahora por parte de Monagas. Haciendo el trabajo. Sector medio. Pero no ha tenido fortuna para profundizar. Allí se diluye todo. Recupera. Buena recuperación. Cuatro en posición de ataque. Un quinto que llega por intermedio del número 16. Guararipa que se había replegado mucho. Le van a cambiar la pelota a él. Ya la tiene Guararipa. Se ha tirado la banda. Saúl Guarirapa. Jugador bueno que flotó en la Copa Libertadores de América hace poco más de un mes. Cuando le marcó aquel golazo a Libertad en el epílogo del partido para darle el triunfo al Caracas en la Libertadores en el Olímpico. Y aquí viene a reclamar algo a Ángel Sol Contreras. Ah, el juez de la raya. Se va a cobrar entonces el tiro de este la derecha y con pierna cambiada a los 76 minutos. Se repara en parte la marcación sobre Guarirapa. Va el tiro ceñido. No pasa nada. Otra vez al tiro de esquina ese balón. La amarilla para Rivero. Otra oportunidad para el Caracas. Necesita el segundo tanto con los puños. Repele. Inmediatamente Roa. Queda el balón para el Maestrico. Trabado el Maestrico. Le comete en falta 77 minutos. En la cancha el Maestrico lo ha dado todo sobre en gran parte en el periodo inicial. Ha tratado, no lo ha intentado. Pero no, todavía no termina de ser ese futbolista influyente en Munaga. La ventaja que tiene Caracas no es solamente en el marcador. Es la lentitud de Monagas y la poca porfía para profundizar. Sí, falta la jugada mágica también. La jugada individual. Que permita romper lo que propone Caracas atrás. Y eso es lo que más le ayuda al Caracas en estos últimos minutos. Donde volvió a ceder espacios. Veamos esta manera de ripostar por el lado derecho conducido por Contreras. Guarirapa se quedaba muy hacia atrás. Celis que no alcanza a controlar ese balón mandado finalmente por el juvenil Contreras. Y por nada, el mundo se iba a retirar Maestre. Más allá de que sangró, por ahí volvió. Ahí maneja la pelota, jugando como lateral derecho, Héctor Maestre. Maestre, un central corrido hacia la banda derecha. Y el pelotazo completamente regalado para Baker. El envío largo de Mono es un buena medida un síntoma de pocas ideas en Monagas. El equipo no muestra conexión y además muy poca explosión. De mitad de campo para arriba, el equipo de Johnny Ferreira. Los guerreros del Guarapiche. Y el ADN, Guerrero. Su equipo de raza, Monagas. Necesitaba demostrarlo. Cuidado, el maestrico corto. Aquí está la oportunidad de gol. La botó, pero llegó a tiempo. Fereira para estorbar. Y esto precipitó la entrada. Estaba completamente solo, González. Te pregunto, ¿llegó Monagas con cuántos toques? Tres, me parece. Dos. Con tres. Muy vertical el equipo de Fereira. Pero providencial la llegada de Fereira. Caracas se ha quedado, y le estoy diciendo hace unos diez minutos, peligrosamente se ha quedado cediendo espacios que no lo aprovecha Monagas debido a esa poca profundidad que posee. Y que en los momentos determinantes no concluye. Cada vez Caracas le da más el protagonismo al rival. Allí Guarirapa defendiendo a la figura del rival. A los ochenta minutos el maestrico. Peligro yo, te digo, tiro libre al borde del área. Muy cerca del vértice derecho del área. Y la pelota tiene dueño, Nenú. Que defiende Caracas. El maestrico. A media altura, saca la defensa. El pelotazo, remate de larga, larguísima distancia. De Yendi se pierde esa esférica y tiene la pelota del Caracas. Le hace falta alguien que recupere más en el sector medio. Sí. Que intercepte y alguien que maneje en la salida el balón. Quizá Monagas no ha tenido, no, o sea, ha sido también víctima, el único atacante que tiene arriba Monagas, Franklin González. Ha sido víctima de la falta de pelotas. No ha tenido ningún pase con ventaja, Franklin González. Yendiz. Álvarez, más atrás el balón para Roa. Casi se la lleva con la mano, tropiezan allí. Hay falta ahí, tarjeta amarilla. Le dieron a González. Otra amarilla para Caracas, ahora para Leonardo Flores. Monagas también tiene que entender que el partido no puede, no puede, no puede ser llevado. Solo no puede depender desde la intensidad física. Tiene que haber claridad, tiene que haber idea. Arriba eso. Tiene que haber dinámica, movilidad, para que los espacios en profundidad aparezcan. Sin discutir, la tarjeta amarilla. Leonardo Flores, número 21, con tarjeta amarilla, 82 minutos de juego. Comprometiéndose un poco Caracas en los últimos minutos. Nueva modificación, segundo toque aéreo. Cuidado, media vuelta. Le pegó esa pelota al defensa del Caracas. Y allí quedó dormida ese balón cuando Maldonado hacía la cobertura. Le pegó el balón en el muslo izquierdo y se acaba de salvar. Se acaba de salvar. Caracas. Se ejecuta otra variante en el Monagas. Arling, Yendiz. Va a tratar allí uno de los jugadores que juega muy bien. Se va por Romero. Juega muy bien. Así que sale la tarjeta y entra un volante, seguramente como volante por la banda derecha, Yendiz. Uy, el balón quedó allí. Otra vez sale de la posición adelantada. Esta vez está habilitado. Pero la jueza de línea indica que ya existía previamente la posición adelantada. Laura Cárdenas, juez de la raya derecha. Pero fue providencial la intervención de Maldonado, que ante una pifia de Baker, en la salida, por poco genera... ...con peligro, pero no ha podido culminar los ataques o por las brechas que ha dejado Caracas en su línea media. Entró el número 7, entonces... Yendiz. Yendiz. Andrés, ¿no? Starling Yendiz. Starling. Se retiró Andrés Romero. Starling. Volante por volante. Y el otro, Yendiz, es el izquierdo. Amonaga. Anule, le sobra determinación, pero le falta pausa y precisión. Pereira interviene, se prepara un nuevo cambio en Caracas. Últimos cinco minutos del partido. Se va Robert Hernández. Gran trabajo de Robert. Sin duda, bueno, eso, sobre todo en la primera mitad, fue destacado, lo de Robert Hernández. Además, bueno, fue el hombre que logró el tiro libre para el ligo tanto de Caracas en el partido. Y entra el jugador con el número 22, Chéper Ríos, jugador que de buenos rendimientos en la Libertadores. Le botan los cambios Caracas. 85 minutos. Sigue el marcador 1 a 0. Caracas dándole chance a Monagas. Reaccionó para la segunda parte. Monagas sin cuajar, sin determinar su ataque o concluirlo. Un gran partido el maestrico. En algún instante dije que podía ser cambiado. Se cansa de habilitar a los compañeros que no terminan lo que él crea. Todavía tiene fuerza, maestro. Sí. Y uno para trasladar, conducir. Una pelota muy buena, pero un poquito larga para su atacante, Franklin González. Llegó tarde, Franklin. La habilitación era buena. Para Monagas llegó la hora de lo que sea, de lo que salga. Ya cuando restan menos de cinco minutos para que termine el partido, más el agregado. El viernes se verán las caras el Caracas y el Deportivo Táchira. Así que anotólo por aquí. Aragua. IGB de Maracay. Metropolitanos contra Portuguesa. Si equipos, mañana vamos a ver a cuatro equipos que todavía no terminan de ganar. No han ganado por primera vez en el torneo. Ni es de Maracay no ha ganado. No ha ganado Aragua. No, Aragua sí ganó. Marirapa está por el punto penal. Abandona el área a ver si le entrega en el saque de manos el balón. El maestrico, gran trabajo, buen partido del maestrico. Maestrico, íntegro, se ha dado el ex-caraquista. Muy lejos del arco maestrico. Atención, el cambio. Otra vez tiene oportunidad Caracas de aumentar el marcador. Trabado, oye fuerte. Sobre Célis, una plancha ahí. Ahí trabando. Sí, te digo que era para amarilla. Siete contra siete. Temeraria la falta, la entrada de Yendis sobre Célis. Célis que arrancó el año y tuvo una temporada anterior donde Caracas se consideró campeón. Temporada destacadísima. Arrancó muy bien la temporada, pero ha tenido altibajos en los últimos partidos, en el último mes y medio. Puede dar más Richard Célis. Una pelota detenida importante para Caracas ahora. Y sabe, Noel, Chita, que le hace falta otro gol para tranquilizar. Ha sido más en el... Por un momento, Moragas no ha podido traducir en un canto las oportunidades que le ha brindado Caracas. Será contra él. No pasa nada con la ejecución de ese tiro. No pasa nada con la ejecución de ese tiro. Echeverría. González, el otro Luis. Te digo algo también, ¿no? Que Caracas con la mínima ha sabido administrar en buena medida el partido. Y Guarirapa, custodiado, ahora trata de irse de la marcación. Pelota que viene muy hacia atrás. El tiro rasante la tiene Contreras. Mira la puerta, engancha bien con la zurda. Pisa uno. Sale Álvarez para rechazar. Oh, pero a veces Caracas hacia arriba. Muy fuerte ese balón. Desviado completamente en saque de costado que favorece a Moragas que va a agotar lo que tiene en la recta final. Ya el tiempo está por cumplirse los 90 minutos. Guarirapa, ¿no? 9-9 ahora de área. Luego de que fue uno de los recambios de Caracas siendo el primer defensor. Buen físico tiene este muchacho, Guarirapa. Sí. Se juega fuerte. Gran partido el que se ha mandado el maestrico a favor de la causa de Monagas. Cinco minutos es lo que van a otorgar. Sí, se perdieron un par de minutos con los jugadores sangrando. Así que creo correcto la cantidad de minutos agregados. Corran la voz. El día viernes se juega el superclásico. Caracas Deportivo Táchira. Sterling Yendis recibió de David de Yendis. Del 13 al 7. Otra salida para González. Balón cerca del área. El maestrico trata de conseguir ese balón. Propicia con su presencia. Hace sombra para que inmediatamente rechace el de Caracas mal. Recupera. Ahora Suárez. Sigue cediendo el medio campo. La escuadra roja del Ávila. Fereira que no puede sacar del todo. Oscar González. Atrás para Yendis. Y la perdía David Yendis. Es verdad que Monaga ha manejado más la pelota en el complemento. Pero Caracas lo ha llenado de dudas. Es una posición por momentos muy incómoda. Porque Caracas lo obliga a que maneje la pelota. Pero de manera de generarle dudas. De llenarlo de temor. Lo ha logrado Caracas. Noventa y dos minutos. Le quedan tres al partido. Con los cinco de adición. Ese es Rivero el que vieron en pantallas. Ahora Roa el portero. Yendis se la pide. Tiene que impulsar a terreno contrario ese balón. Así lo hace el arquero. En lo alto no alcanza a Fereira. Pero si Maldonado que se ha ido al centro. Aprovechó para rechazar sobre el maestrico. La maneja el maestrico. El otro González. Balón desviado por Fereira. Y se va al tiro de esquina. Nueva oportunidad que tiene Monagas. Que no le agrada para nada al técnico de Caracas. No, que su equipo le ha regalado otro córner. Una gran cantidad de tiros. Le ha regalado Caracas a Monagas. Se sienten pasos. Ahora sale. Bien en dos tiempos Baker. Apenaza la pelota. La asegura. Ahora Baker. Se compromete Caracas en los instantes finales. Molesto. Molestísimo. Noel. Baker viene además de un gran partido contra Vasco. En Río de Janeiro donde fue capaz de tener un penal al rival. Allí contuvo penal. Está viviendo un gran momento Baker Velásquez. En toda la formación que tiene. Ha ganado peso. Está más seguro de sus movimientos. Mejores reflejos. Cuidado que dejaba picando ese balón Álvarez. Yendis está por el otro lado. Prefieren atacar a terreno maestrico. No le alcanza a cabecear. Entra Yendis pero se apoya con la mano. Sorprendido por la señora Calderas. ¿Por qué? Porque te la llevaste con la mano. Eso es lo que le dice a la señora Calderas. 94 minutos. Amaga a llover hace rato. Aragua mañana a primera hora Francisco. Mañana a primera hora Aragua contra GB. Maracay y Metropolitanos contra Portuguesa. Señoras y señores. Esto está a punto de caramelo. Celis pedido terminada. Fue hundido el partido. Ha tenido despliegue. La lluvia. El rival. Además lo ha engolpeado en varias oportunidades. Y termina agotadísimo. Richard Celis. Vive de la renta Caracas. Lo que hizo en el primer tiempo. Donde pudo haber celebrado más de un gol. Sin embargo no refleja este marcador. Como lo dije ya en dos oportunidades. Lo que ha hecho el Caracas. Como para estar arriba por más de un gol. Y ahora ha premiado en el segundo tiempo. En gran parte del segundo tiempo. Ha premiado por los ataques del Monagas. Que han llevado relativo peligro. Con este servicio de arquero. Podría la señora Calderas. Indicar la culminación del encuentro. Ya se cumplen los cinco minutos que otorgó. Le deja una oportunidad más para el maestrico. González la pide. Es la última oportunidad. Así lo entiendo. Rechaza el Caracas. Se acabó esto. Se acabó la cosa. Se terminó el encuentro. Ganó. Con angustia. Pero ganó. Ahora sí. La cara de satisfacción. Aunque preocupado. Porque los últimos minutos lo arrinconaron. ¿Verdad? Sí. Sí. Además. Le dio vida al rival. Caracas. Cuando terminó cediendo la pelota. En buena parte del complemento del partido. Caracas tenía que haber cerrado antes. Pero la falta de acierto. Termina llevándole una victoria muy corta. Y fue preocupado. Muy preocupado. El timonel de Monagas. Johnny Ferreira. Tres partidos. Tres derrotas. Vienen de una temporada del año anterior muy negativa. Donde quedaron eliminados. En tanto de la apertura como del torneo con oscura. No estuvieron en la liguilla. Un año anterior para el olvido. Y ahora arranca muy, muy mal. Y se encienden las alarmas en el Monagas. El equipo de Johnny Ferreira. Es verdad que ha perdido entre tres equipos muy importantes. Perdió con Táchira. Perdió con Zamora. Y ahora pierde con el Caracas. Caracas líder del campeonato. Al igual que el Deportivo Táchira. Nueva unidad. Solo el Golavera. Se tiene arriba el Caracas. Y se van a ver las caras. El día viernes en Marina. Luego Aragua. Cuatro. Tres. Mora. Una unidad portuguesa. Una metropolitano. Al igual que el equipo de Maracay. Al igual que el equipo de Maracay. No.